Me gustaría saber si, bueno, estas políticas seguramente van a necesitar muchos años para que estabilicen a la Argentina por la senda correcta. La constitución de su país le permite aspirar a la reelección. ¿Le gustaría intentarlo? Primero quiero estabilizar la economía argentina. Primero quiero lograr que la economía argentina vuelva a crecer. Primero quiero terminar con la inseguridad. Y si terminé con todos esos problemas, que fue el motivo por el cual el 56% de los argentinos me votó y el motivo por el cual hoy el 70% de los argentinos aprueba nuestras políticas, entonces si los individuos después consideran que hemos sido exitosos en esa tarea, bienvenida a la reelección. Y si no me voy a mi casa, ¿cuál es el problema? Yo nunca viví de la política. De hecho, estar en política me produce un perjuicio económico enorme. No lo ha disfrutado, presidente. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio y lo más desafiante de llegar a la Casa Rosada? No, no es que no lo disfruto. En realidad a mí me gusta la toma de decisiones. Lo tomo como un trabajo y básicamente en ese sentido yo disfruto la toma de decisiones y me parece sumamente atractivo por el hecho de, en un país que trae una decadencia de más de 100 años, el desafío de hacer un turning point en la historia y que a partir de ahora empecemos a salir del pozo para que Argentina vuelva a ser grande nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó?